Bienvenidos al primer programa en Tabasco pensado en ti. El único espacio en donde tú eres la protagonista en los temas de salud, belleza, familia, moda y hogar. Con Sabor Entre Mujeres les da la bienvenida. Esta es una producción de TVX Canal 16 y La Grande de Tabasco. Con Sabor Entre Mujeres. Nada voy a hacer rebuscando en las heridas del pasado. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos allá en casita? Les saluda su amiga Rocío Rangel y pues estamos iniciando nuestro programa Con Sabor Entre Mujeres. Hoy día ya jueves, ya casi estamos a punto de terminar la semana. Y pues bueno, qué mejor para poder descansar. Y por ahí, que dicen que es puente, es este fin de semana largo también. Parece ser que el lunes muchos, muchos van a descansar. Así que pues bueno, hay que aprovechar este fin de semana largo para poder pues hacer todos los pendientes que tengamos por ahí atrasados en casita. Y pues si no también a descansar. Se vale descansar un ratito de todas las actividades que tenemos día a día. Así que vamos a disfrutarlo. Y pues hoy vamos a tener un programa bastante, bastante extenso. Por ahí nos solicitaron algunos remedios, algunos consejos que ya habíamos estado pasando en el programa. Con esto de los cambios de temperatura, ya ve que estuvo lloviendo durante estos días. Y pues bueno, bajan las temperaturas un poquito. Y de repente ahí a los pequeños en casa y a los que no tenemos las defensas tan bien puestas, pues bueno, nos afecta. Así que pues más adelante vamos a ver algo sobre cómo evitar las gripas y qué podemos hacer pues para combatirlas. Y si ya la tenemos, bueno, cómo podemos sentirnos un poquito mejor. Y pues ya también agradecer que hoy el solecito salió. Pasaron las lluvias y pues bueno, tenemos un clima bastante agradable el día de hoy. Así que hay que aprovecharlo y disfrutarlo. La ropa que quedó pendiente de lavar hay que sacarla hoy porque no sabemos cómo nos va a ir este fin de semana todavía. Y pues bueno, vamos a iniciar ya el programa con la cápsula de nuestra querida amiga Yudide Herrera. Ya sabe, valorando la labor de ser mamá. Hoy vamos a hablar acerca de la afectividad y cómo formar la afectividad. Cómo enseñarle a los pequeños en casa, pues a desarrollar este sentimiento, la afectividad que pueden llegar a tener, bueno, con las personas que lo rodean. Así que vamos a verlo. Buenas tardes, soy Yudide Herrera y el día de hoy les traigo el tema de la afectividad y cómo la podemos formar cada uno de nosotros. La importancia de la afectividad dentro de la personalidad radica en varios puntos. El primero es un elevado porcentaje de nuestras acciones. No son el resultado de razonamientos, sino de los estados afectivos que nosotros tenemos. Algunas decisiones más importantes, como la profesión, el matrimonio, etcétera, están fuertemente condicionadas por nuestra afectividad, que está situada en lo profundo del ser y constituye el verdadero motor del comportamiento. El fenómeno de la identificación afectiva se da cuando una persona está unida a otra afectivamente, de tal modo que hace suyos los estados afectivos de esta. El efecto espejo son las personas cuando reaccionan de acuerdo con las expectativas que tenemos de su comportamiento y el efecto serendipo, en donde una persona obtiene de otra exactamente el resultado opuesto que pretendía generar. ¿Cuáles son las consecuencias a ejercer en la enseñanza de la afectividad? Por ejemplo, en los niños de 5 o 6 años de edad, está inmerso en un ambiente familiar y es ahí donde se establecen que en esta etapa hay que decidir la estructura básica de su personalidad. En la enseñanza de la primaria y en la infantil, la maestra como sustituto psicológico de la madre ejerce una influencia muy grande en la efectividad del niño y en la secundaria la influencia del profesor ya es menor porque aquí es superada por la influencia de los compañeros. Se dice que existe madurez afectiva cuando el individuo forma parte de forma positiva y constructiva en la familia, amistad, matrimonio y otros ámbitos en donde se pueda desenvolver. Cuando siente que el amor es una capacidad para dar más que para recibir afecto y la capacidad también de darse a sí mismo, podríamos decir que ya logró tener una madurez afectiva. Recuerden que me pueden encontrar en el Centro Integral Psicopedagógico, en la calle Eurípides Heredia, número 107, Colonia Pensiones, Ciudad Deportiva, teléfonos 351-1376 y 9931-661841. Pues qué tal el tema de la afectividad, ya lo vimos ahí, es tratar de desarrollar la capacidad de dar afecto o de darnos a nosotros mismos sin esperar recibir algo a cambio. Ese es el objetivo principal de poder lograr la afectividad. Y pues ya veíamos ahí que hay diferentes etapas, así señora que nos está escuchando, pues hay que poner muchísima atención porque los niños pequeñitos, cuando todavía están en casa y conviven mucho con la mamá, con la familia, con los hermanos que no salen a la escuela aún, pues bueno, el núcleo familiar es donde va a empezar a generar este valor afectivo con las personas que tiene a su alrededor y con quien él se desarrolla en el día a día. Una vez que ya está en la escuela, pues ya veíamos por ahí que van a encontrar en primera instancia a los maestros o los profesores, después los amigos y pues bueno, más adelante las parejas y demás. Así que hay que tener muchísimo, hay que poner muchísima atención en esto para que los pequeños, bueno, de formación en casa, pues aprendan un poquito sobre la afectividad y ya cuando tengamos que soltarlos para que vayan a la escuela, para que se desarrollen un poquito más en la sociedad con sus compañeros, pues bueno, tengan bastante claro lo que es el sentido de la afectividad y que también, pues bueno, no puedan ser lastimados fácilmente. Cuando estamos esperando recibir de alguien más, a lo mejor de mi amiguito, si yo le doy una paleta, el pequeño puede pensar que el amiguito le puede contestar con algún otro obsequio en primera instancia o con algún cariño, o con algún afecto y no lo tienen, pues bueno, se puede llegar a sentir mal. Así que es importante enseñarle y explicarle cómo se da este sentido del afecto para los compañeros. Así que ya tiene ahí los tips básicos, señora. Y si no logró escucharlos por completo, recuerde que siempre tenemos para usted el programa en la fanpage de Facebook que es Con Sabor Entre Mujeres, lo puede encontrar ahí. Y por supuesto la repetición en www.grupobx.com, pues bueno, en la nochecita ya que tenga un poquito más de calma, también puede ver la repetición del programa. Y pues por supuesto, todos aquellos que nos escuchan y que no han descargado la aplicación en su teléfono, ya saben que todos los teléfonos con sistema Android ya pueden tener la aplicación, así que no hay pretextos. Cada vez tenemos más facilidades para poder estar en comunicación, así que hay que ponerlas en práctica. Mientras tanto, yo los invito a que nos vayamos a una pequeña pausa, pero regresando, ya saben que tenemos la reflexión de nuestro amigo Jorge Cota y bueno, y por supuesto también la chef ya nos está esperando por ahí, pero más adelante le platico cuál va a ser la receta del día de hoy. No te muevas, sigue con nosotros en Con Sabor Entre Mujeres. Continuamos. ¡Suscríbete al canal! TVX, una televisión diferente. Escuchen todos los martes y jueves a las 7 de la noche, Tercer Estado, a través de Grupo BX en el 89.7 de FM y por televisión Grupo BX.com, su programa Tercer Estado, con los periodistas Avios Pérez Solán y Marichu y Castillo. ¡No te lo pierdas! Su amigo Luis Valencia Tomás les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna, ofreciéndoles un remanso espiritual con mensajes de amor, paz y esperanza. Acompáñenos los sábados a las 3.30 de la tarde en el programa Fuente de Vida Eterna. Grupo BX presenta De Vida Voz Entrevistas, análisis y opinión Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Galvez y José Luis Morales Rivera Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XCBX, La Grande de Tabasco en el 89.7 de frecuencia modulada De Vida Voz Entrevistas, análisis y opinión 89.7 La Grande FM La Grande FM La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación total La única radio en Tabasco que está donde tú estás La Grande FM Es tu radio ¡No te muevas! Sigue con nosotros en Con Sabor Entre Mujeres Continuamos Y continuamos aquí en Con Sabor Entre Mujeres y es que estamos aquí nos encontramos leyendo los mensajitos más adelante vamos a mencionar por ahí a las personas que nos están enviando mensajes y pues bueno vamos a ir primero a la reflexión de nuestro amigo Jorge Cota y hoy el tema pues bastante interesante dulce venganza ¡Híjole! No, no, no la venganza no es nada nada bueno recuerdan ese consejo que daba siempre el Chavo del Ocho ¿se acuerdan? que decía la venganza nunca es buena mata el alma y la envenena pues tiene tanta razón así que pues vamos a ver qué nos dice Jorge Cota y pues platicamos después de escucharlo vinieron los dos soldados que estaban en una base militar en Asia y tenían un criado chino que les ayudaba con los quehaceres de la vivienda pero nunca lo dejaban en paz siempre le hacían bromas bastante crueles y al parecer el criado nunca se quejaba ni decía nada se quedaba completamente callado así que estos dos soldados se comenzaron a sentir mal y le pidieron disculpas y el criado estaba tan agradecido y dijo me están queriendo decir que no más clavar chanclas al piso no más nudos en servilletas sí así es nada de eso y el criado chino les contestó ok entonces no más escupido en su sopa y señores la venganza no es dulce como la miel ¿sabe por qué? porque nunca satisface y nunca satisface porque nunca es suficiente siempre tendrá sed de más la venganza es un deseo ardiente que no satisface ese hombre esa mujer ese jefe ese ex ese compañero de trabajo que le hizo daño o le hizo una injusticia jamás podrá pagar lo suficiente anótelo bien la venganza es una guerra que jamás podrá ganar la venganza es la ley de ojo por ojo y diente por diente Mahatma Gandhi dijo ojo por ojo y el mundo terminará ciego y tiene razón ¿sabe por qué? porque siempre querremos que el otro sufra más y más y señores no fuimos diseñados para tomar la justicia en nuestras manos y yo sé que hay personas que me están viendo el día de hoy que sienten un fuerte deseo de ajustar cuentas pendientes quizás usted siente un fuerte deseo de venganza porque su padre lo abandonó cuando era niño o porque su esposo la dejó sola con tres hijos quizás alguien rompió su corazón o le robó su dignidad puede ser cualquier cosa pero algo sucedió en su vida que activó ese sentimiento de amargura de ira y ahora se quiere vengar por lo que le hicieron entonces ¿qué debemos hacer? lo más sano es abandonar esos sentimientos de ira de amargura resentimiento y dejarlos en las manos de Dios quizás usted diga sí pero tú no sabes el daño que me causaron y tiene razón no lo sé lo que sí sé es que aferrarse a la ira y a la venganza solo le va a hacer más daño Buda dijo agarrarse a la ira es como coger una brasa para arrojársela a alguien el que se quema es uno mismo pues qué tal ya vieron los consejos que nos da Jorge Cota y pues tienes razón la venganza nunca es buena tener sentimientos de rencor de ira de odio de coraje y todos aquellos que nos corrompen el alma y el estómago digo yo porque de repente bueno haces unos corajes y dices no puede ser no son buenos no nos deja nada bueno siempre vamos a querer o vas a sentir la necesidad de hacer algo más y más y más y no vas a acabar así que yo creo que esos sentimientos hay que desecharlos no esta sociedad está necesitada de tantas cosas buenas de tantas buenas acciones que estar pensando en que si él me aventó el coche y ahora yo más adelante entonces lo voy a rebasar y me voy a frenar adelante de él por hablar de cuestiones tan tan simples no hablemos de cosas que implican mayores mayores riesgos así que hay que liberarnos de todo aquello que nos nos deje un sentimiento o un mal sabor de boca de querer hacer algo para que el otro me la pague o para que el otro sienta también un poquito del dolor o del sufrimiento que yo sentí hay que dejar esas cosas total sufren más con la ignorancia con la indiferencia de uno y bueno y tú sigue adelante tu camino siempre con una buena actitud siempre con una buena sonrisa una buena cara y seguramente eso causará más estragos que el querer hacer un daño mayor así que pues ya lo tenemos ahí la venganza jamás debe de estar en nuestro vocabulario y pues ahora sí llegó el momento de platicar acerca de la receta que la chef tiene lista ya para todos nosotros que estamos aquí bueno en el canal y los que nos están escuchando también o nos están viendo hoy va a preparar perdón un pescado a la talla estilo guerrero bueno aprovechando que ya sabe estamos en tiempo de cuaresma y mañana es día de no comer carnes rojas pues vamos a ver el pescado que nos va a preparar la chef el día de hoy por supuesto después de la pausa y bueno la semana pasada fue estilo colima ahora vamos estilo guerrero a ver qué tal le queda y siempre hay que aprender algo diferente hay que aprender qué ingredientes son los que utiliza cuál es el toque que le da para poder tener un pescado estilo guerrero así que no se vaya yo lo espero aquí esto es Con Sabor Entre Mujeres vamos a una pequeña pausa no te muevas sigue con nosotros en Con Sabor Entre Mujeres continuamos TVX una televisión diferente escuche todos los martes y jueves a las 7 de la noche TVC Estado a través de Grupo BX en el 89.7 de FM y por televisión Grupo BX.com su programa TVC Estado con los periodistas Avion Pérez Solán y Marichuy Castillo no te lo pierdas su amigo Luis Valencia Tomás les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna ofreciéndoles un remanso espiritual con mensajes de amor paz y esperanza Acompáñenos los sábados a las 3.30 de la tarde en el programa Fuente de Vida Eterna Grupo BX presenta De Viva Voz Entrevistas análisis y opinión los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas con la conducción de Leonel Magaña Sandoval Juan José Sánchez Galvez y José Luis Morales Rivera Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XCBX La Grande de Tabasco en el 89.7 de frecuencia modulada De Vida Voz Entrevistas análisis y opinión 89.7 La Grande FM La Grande FM La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación Total La única radio en Tabasco que está donde tú estás La Grande FM Es tu radio No te muevas Sigue con nosotros en Con Sabor Entre Mujeres Continuamos Nada voy a hacer Rebuscando en las heridas del pasado No voy a perder Y regresamos a Con Sabor Entre Mujeres Filetes de Pescado a la talla Al estilo guerrero porque hay diferentes recetas de a la talla Lo que vamos a necesitar son seis filetes de pescado En este caso yo estoy utilizando huachinango que es algo muy típico de la costa También una mezcla de sal y pimienta como dos partes de sal por una de pimienta Un diente de ajo Seis chiles guajillos que son estos chiles secos y largos Cuatro cucharadas de mayonesa Cuatro cucharadas de mantequilla Un trozo de cebolla como una cuarta parte Dos limones Tres hojitas de laurel y un cuarto de taza de vinagre blanco También vamos a necesitar un poco de papel aluminio para envolver los filetes Primero vamos a salpimentar los filetes Estos ya los lavamos y los secamos un poco porque luego me preguntan las personas que nos leen que si se lavan los filetes de pescado Enseguida vamos a preparar una salsa con el chile guajillo Le quitamos todas las semillas y también la avenita que es esta como donde se agarran las semillas y los vamos a poner a hervir todos en agua durante cinco minutos nada más a que se suavicen Enseguida vamos a moler los chiles ya cocidos con el jugo de los limones el vinagre el diente de ajo las hojitas de laurel el trozo de cebolla Vamos a tratar de agregar los chiles secos y si le falta un poquito de agua pues le podemos agregar algo del agua donde se cocieron un poquito nada más y ya la mezcla la vamos a colar y la vamos a verter sobre los filetes de pescado con esta salsita los vamos a marinar los vamos a dejar marinando al menos 15 minutos esto se puede preparar un día antes si quieren y lo dejan en el refrigerador ahora que ya están marinados lo que vamos a hacer es colocar cada filete en un papel aluminio le vamos a poner un trozo de mantequilla una cucharada de de mayonesa y los bañamos con un poquito del juguito de marinar y los vamos a envolver muy bien primero a la mitad a la mitad luego lo volvemos a envolver estos los vamos a cocer sobre el comal o sobre un sartén aproximadamente 15 minutos a que estén bien cocidos y así es como queda nuestro filetito vamos a ver que tal de sabor buenísimo con el picor justo deliciosa la receta de Guerrero gracias esto es todo por hoy en Cocina al Natural hasta la próxima qué tal pues delicioso ese pescadito que dio la chef y bueno ese consejo de envolverlos empapelarlo en aluminio y envolverlo y ponerlo en el comal es maravilloso 4 o 5 minutos y está listo su pescadito señora así que no se complique la vida y yo le voy a pasar otra receta aprovechando que de esta si supe voy a expresar mis artes culinarias aquí el mismo filete de pescado si no le gusta tan condimentado usted nada más le pone sal pimienta mantequilla unas rodajitas de cebolla cilantro si se le atraviesa por ahí un pimiento pues bueno le pone pimiento y lo envuelve de la misma forma que vio que hizo la chef ahorita en el comal lo pone 4 o 5 minutitos y listo rapidísimo no batalle usted por las comidas de cuaresma que diga usted tengo que cocinar pescado no rapidísimo se puede hacer así que ya le tocaron doble la receta del día de hoy y pues bueno antes de irnos a una pausa y ya dejando un poquito la comida al lado vamos a ver a la experta en estos tips y consejos de belleza y de bueno y del buen vestir también porque no y hoy nos va a platicar acerca de la manga rangla estos consejos para las mujeres así que vamos a poner muchísima atención ¿qué es una manga raglan? una manga raglan es una manga que tiene la costura oblicua ¿de acuerdo? lo veis aquí que baja hasta el hombro ¿qué hace esta manga? esta manga es informal y es divertida y dinámica pero tenéis que tener en cuenta que esta manga también redondea y hace que el hombro parezca más estrecho así que si eres un chico y no tienes los hombros muy anchos o tienes los hombros estrechitos esta manga no te la aconsejo y en cambio las chicas por ejemplo que sois triangulares invertidas es decir que tenéis mucho más hombro que cadera es una manga que ayudará a que visualmente parezca que vuestros hombros sean un poquito más estrechos ya vieron pero las chicas que quieren disimular un poquito el problema de espaldas y hombros pues ahí está este consejito que nos deja la experta para que lo podamos aplicar pero bueno siempre y cuando tomar en cuenta que es algo un poco informal esto es para la vestimenta informal así que pues bueno eso hay que tenerlo por ahí también muy 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 en cuenta y pues nos vamos a ir a una pequeña pausa pero regresando ya sabe que vamos a platicar acerca de todo esto que nos estuvieron preguntando algunos tips y algunos remedios caseros sobre pues bueno en el caso de ahorita que estuvo cambiando muchísimo la temperatura pues para la gripa la cuestión de la garganta y pues también por ahí algo de los cólicos nos habían pedido ya se lo buscamos y aquí lo tenemos pero esto va a ser después de la pausa no te muevas sigue con nosotros en con sabor entre mujeres continuamos no te muevas no te muevas no te muevas no te muevas tvx una televisión diferente escucha todos los martes jueves a las 7 de la noche debe ser estado a través del grupo bx en el 89.7 de fm y por televisión grupo bx.com su programa debe ser estado con los periodistas avión perez solán y marichuy castillo no te lo pierdas su amigo Luis Valencia Tomás les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna ofreciéndoles un remanso espiritual con mensajes de amor paz y esperanza acompáñenos los sábados a las 3.30 de la tarde en el programa Fuente de Vida Eterna Grupo BX presenta De Viva Voz entrevistas análisis y opinión los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas con la conducción de Leonel Magaña Sandoval Juan José Sánchez Galvez y José Luis Morales Rivera sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la xdx La Grande de Tabasco en el 89.7 de frecuencia modulada De Viva Voz entrevistas análisis y opinión 89.7 La Grande FM La Grande FM La Radio que despierta tus emociones La Radio que despierta tus emociones La Radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación Total La Única Radio en Tabasco que está donde tú estás La Grande FM Es tu radio Es tu radio No te muevas Sigue con nosotros en Con Sabor Entre Mujeres Continuamos Y continuamos en Con Sabor Entre Mujeres Y pues bueno Ahora sí ya llegó el momento de ponernos al día y de empezar a platicar acerca de todos aquellos consejitos que le vamos a dar a usted para pues bueno evitar que estos cambios de temperatura pues nos afecten por ahí en la salud y sobre todo a los más peques de la casa que de repente pues bueno son los que salen a la escuela y si la mamá yo sé que les pone la chamarra y el suéter pero el niño llega a la escuela y se quita todo y entonces ya se anda mojando ahí en el patio y demás entonces que podemos hacer para evitar o para reforzar un poquito las defensas de los pequeños y evitar pues las gripes y los dolores de garganta esto vamos a platicar el día de hoy y pues también vamos a platicar acerca de unos remedios caseros que tenemos para los cólicos y los gases porque pues bueno también eso de repente por ahí afecta para los bebés ok me dicen que son para los bebés eso también por ahí afecta así que hay que tenerlo muy 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 en cuenta y ver pues bueno también que comemos para evitar que nos den ese tipo de cólicos y ese tipo de gases no todo todo va relacionado así que hay que poner muchísima atención y vamos a ver el video Hola te saluda Diana Cifuentes Remedios casero para cólicos y gases en bebés té de anís el anís facilita la digestión y resulta muy útil en los casos de digestiones pesadas fermentación y flatulencias modo de preparar este té coloca un pocillo con taza y media de agua cuando el agua esté hirviendo agrégale una pizquita de anís deja que hierva durante 5 minutos y retira del fuego espera hasta que enfríe el agua y con una jeringa mide 5 centímetros y se la das al bebé luego te colocas a tu bebé paradito sobre tu pecho y le das unas palmaditas suaves hasta que el bebé expulse el aire es importante que tú lo hagas cada vez que tu bebé tome algún líquido o le des algún alimento y así evitarás la acumulación de gases en su estómago remedio número 2 té de menta pon a hervir una taza con agua y cuando el agua esté hirviendo agrégale dos hojitas de menta y deja hervir durante 3 minutos retira del fuego y esperas a que enfríe el agua luego utilizas una jeringa desechable y mide 5 centímetros y se lo das cuando el bebé esté con constante llanto recuerda siempre que al terminar de darle este té tienes que parar a tu niño o niña a tu pecho y darle unas palmaditas suaves en la espaldita hasta que el bebé eructe té de canela coloca una rajita de canela en una taza con agua que esté hirviendo espera 5 minutos luego retira del fuego y vas a esperar a que el agua se enfríe luego tomas una jeringa y le das 5 centímetros a tu bebé así vas a calmar enseguida el llanto ocasionado por la acumulación de gas en tu bebé un cuarto remedio sería para ti mamá es importante que tengas en cuenta que tú también debes de beber una taza de cualquiera de estos consejos cuando tú comas alguna comida por ejemplo alimentos que sean flatulentos como el brócoli repollo coliflor frijoles entre otros también es importante evitar la ingesta de bebidas tales como el café chocolate y alimentos con exceso de condimentos y mucho picante ya que esto va a provocar una acumulación de gases en tu bebé ahora amiga ya tú sabes elegir uno de estos remedios y aplicarlo en tu bebé para eliminar prevenir los gases de forma natural y segura amiga si la información de este video te ha sido útil por favor dale pulgar pues ahí están pues ahí están estos remedios para todas las mamás que tienen a sus pequeñitos en casa ya decíamos que está muy relacionado con la alimentación así que eso también hay que cuidarlo muchísimo tanto las mamás como los pequeñitos en casa los dos tienen que tener extremo cuidado y bueno la mamá en lo que come regularmente porque pues evidentemente lo va a transmitir al bebé y pues también tener un poco de cuidado con por ahí decía nos decía un médico hace unas semanas con la leche que ingiere el pequeño que estamos relacionados con los cólicos ya cuando el niño esté molesto o algo pues aquí tienes unos pequeños tips que te pueden servir para poder pues bueno calmarlo un poquito y siempre y cuando pues tengas detectado que es por un cólico por una indigestión o porque no ha podido ir al baño pero siempre y cuando también tienes que estar muy al pendiente para que si esto es pasa a mayores pues puedas llevarlo al médico no nada más pensar que con este tip casero podemos solucionar las cosas sino tenerlos en observación y las mamás pues bueno ya saben eso sí ya no hay no hay este ahí no hay excusa tenemos que fijarnos en qué comemos para poder evitar todo esto y pues estos remedios también te pueden servir a ti mamá pues para calmar en primera instancia cualquiera de estos síntomas que puedas llegar a tener y nos vamos a ir a una pequeña pausa y regresando al corte vamos a platicar acerca de cómo evitar la gripe y bueno y si ya tienes gripe y dolor de garganta pues qué puedes hacer la vamos a ver después del corte no te muevas sigue con nosotros en con sabor entre mujeres continuamos y Gracias por ver el video. TVX, una televisión diferente. Su amigo Luis Valencia Tomás les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna. Ofreciéndoles un remanso espiritual con mensajes de amor, paz y esperanza. Acompáñenos los sábados a las 3.30 de la tarde en el programa Fuente de Vida Eterna. José Luis Morales Rivera. Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XCBX, La Grande de Tabasco, en el 89.7 de frecuencia modulada. De Vida Bon. Entrevistas, análisis y opinión. 89.7 La Grande FM. La Grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco que está donde tú estás. La Grande FM. Es tu radio. No te muevas. Sigue con nosotros en Con Sabor Entre Mujeres. Continuamos. Y regresamos aquí a Con Sabor Entre Mujeres. Bueno, antes de continuar platicando acerca de estos remedios caseros que de repente son muy, muy, muy prácticos, pues vamos a recordarles que nos pueden encontrar vía Facebook en la página Con Sabor Entre Mujeres, sino también visitando www.grupobx.com. Pueden encontrar el programa totalmente en vivo a la una de la tarde o la repetición a las ocho de la noche. También quienes tienen el sistema Android pueden descargar la app para que puedan escuchar el radio en cualquier parte donde estén. Así que no, no hay pretextos. Y por supuesto el teléfono que tenemos aquí en cabina siempre de la línea abierta para que usted nos pueda enviar mensajitos en 9932-07-5010. Y pues bueno, aquí tenemos saludos desde la aplicación. Abel Santos, Urbay Pérez, José Luis, Tony Ortiz, pues bueno, felicito a Grupo BX por tener los programas. Y sí, por tener a la profesora Patti Chamelis como directora general, empresaria responsable, a la cual le deseo siga cosechando muchos éxitos. Pues bueno, ahí está el mensaje para la señora Patti que nos está escuchando. Seguramente siempre nos escucha a esta hora. Y pues vamos a continuar así con los tips y los remedios caseros para poder pues evitar la gripa antes de que nos ataque ahorita con estos cambios que de repente se dan de temperatura. Ya sabe que siempre nos critican porque dicen a ustedes nada más les llueve tantito y sacan el abrigo. Pues claro, si estamos acostumbrados a unos calores tremendos, desciende la temperatura y sí, sí lo resentimos. Así que vamos a ver la cápsula. Todos hemos sentido fiebre alta, dolor de garganta, dolores musculares, tos seca, debilidad, gripe. Pero ¿sabías que es fácil evitar y combatir el virus que nos causa este malestar? Aquí te tenemos tres simples consejos. Primero, lávate las manos. Sí, tu abuelita tenía toda la razón al decirte que te lavaras las manos antes de comer y cuando llegas a casa. Nuestras manos transportan millones de microbios y la gran mayoría son inofensivos. Pero otros pueden causar enfermedades como la gripe. El lavado de manos es la medida más simple y eficiente para evitarla. Segundo, tómate tus vitaminas. En la prevención de la gripe, la vitamina C cumple un rol muy importante. La vitamina C contiene antioxidantes y los antioxidantes retrasan la muerte celular y por lo tanto optimizan el funcionamiento de las células. También ayudan a aumentar la producción de anticuerpos. Tercero, bebe muchos líquidos. Ingiere cada día mucha cantidad de líquidos. Es necesario beber líquidos para evitar una deshidratación. Además, los líquidos pueden proporcionar los nutrientes necesarios cuando estás muy enfermo para poder comer. Evita bebidas como alcohol o cafeína si estás con gripe. Te pueden hacer sentir peor. Es importante que siempre se cuente con la atención de un profesional para tratar la gripe. Vivir feliz. Estar sano. Entérate. Y la experta hay que consumir vitamina C para evitar, para reforzar nuestras defensas. Ya lo sabemos, naranja, toronja, mandarina, limón, guayaba, fresa. Bueno, todas estas ayudan y son un buen componente para poder prevenir las gripas. Pues qué tal un jugo, no sé, de naranja con guayaba y fresa por las mañanas. Seguramente al pequeño también de casa le va a encantar. Que son los que luego nos pueden decir, no, no, no me lo tomo. Pues seguramente con esos tres sabores combinaditos le va a ayudar muchísimo que se lo tome antes de irse a la escuela para reforzar sus defensas. Y pues bueno, continuando con esto, vamos a ver algún té. Si no te gustan los jugos, pues bueno, algún té que te pueda servir también para ayudar un poco con estas enfermedades de las vías respiratorias que se dan muchísimo. Y pues bueno, no solo los pequeños de la casa. Yo sé que son los que de repente más nos preocupan porque pues no podemos andar atrás de ellos todo el día. Pero también quien tenga adultos mayores en su casa hay que cuidarlos mucho porque también a ellos les afecta muchísimo estos cambios de clima. Y también podemos apoyarnos de estos remedios que nos estaban dando. Ya saben, tomar muchísima agua y consumir vitamina C de forma natural, pues es algo básico. Tenemos que tenerlo como que en la dieta diaria, no dejarlo pasar. Y pues si no te gustan los jugos, deseamos un té. También puede ser un tecito que te tomes ya en la tarde, que estás ahí en tu casa, tranquila, viendo la tele o leyendo por ahí alguna revista. Te puedes llegar a preparar un té para la gripa y para el dolor de garganta. Yo te voy a decir ahorita cómo lo puedes preparar. Por ahí se escucha de repente que la canela, el limón. Pues vamos a ver de qué se trata. Hola amigos, espero que estén muy bien. Yo soy Ravana y hoy vamos a hacer un té que va a ayudar para la tos, la gripe, dolor de garganta, resfriado, ayuda para la calentura. En sí, cualquier síntoma que te quieres enfermar, este té te va a ayudar. Y este té fue inspirado a causa de que mis papás se acaban de enfermar. Estaba en el supermercado el otro día y estaba comprando mis tés y noté que todos los tés que faltaban eran los tés que ayudaban para el resfriado y para la tos y para la gripe. Entonces dije, tal vez la gente se está enfermando ahorita. La verdad es que yo no me he enfermado en tres años desde que cambié mi estilo de vida. No he tenido una gripe, una tos, un dolor de garganta, un resfriado, nada. Porque me alimento con muchas frutas y verduras que son ricas en antioxidantes, que luchan con los radicales libres en mi cuerpo, con minerales, con vitaminas. Entonces, si estás teniendo estos síntomas o ya estás enfermo o quieres prevenir una enfermedad, este té es para ti. Y otra cosa que puedes hacer para prevenir una gripe común es simplemente comer más frutas y verduras. ¿Y cómo lo hacen? Incluyendo una de mis recetas en su día a día. Otra vez nomás les quiero recordar que yo no soy médico, no soy neutróloga. Yo simplemente estuve investigando sobre diferentes ingredientes en el internet y encontré estos que ayudan con estos síntomas y los hice en una poción que no solamente sabe deliciosa, pero es muy muy buena para ti. Básicamente lo único que haces es poner agua en un sartén, lo pones a hervir el agua y ya que está hirviendo, colocas todos los ingredientes en el agua hirviendo. El primer ingrediente va a ser la cáscara de la naranja. Ayuda a combatir el virus, la bacteria y también es buena para la tos, para el asma, para los bronquitis y para quitar la flema de los pulmones. Siguiente ingrediente va a ser una cucharada grande de hierbabuena seca, pero también puedes usar fresca. Y va a ayudar a esa sensación irritante que te hace tener tos. Debido a su componente como de menta, va a hacer que tu cuerpo sude por fuera, pero por dentro lo va a enfriar. Entonces si estás teniendo una fiebre, te va a ayudar mucho la hierbabuena. Tiene propiedades antibacteriales, lo cual te va a ayudar a prevenir cualquier tipo de gripe, tos o dolor de garganta. Una cucharada de raíz de regaliz disecada es una hierba que muchas veces ni siquiera nos acordamos de ella, pero que tiene muchísimos, muchísimos beneficios, amigos. Esta va a ayudar especialmente contra una garganta que esté irritada, contra la tos. Cualquier mucosidad que está dentro del cuerpo la va a ayudar a sacar. Y también contiene antioxidantes esenciales para tu cuerpo. Un poquito de jengibre fresco, rallado, pero si no tienes fresco también puedes usar en polvo. Y el jengibre también va a ayudar contra una fiebre y también más que nada va a ayudar a reforzar tu sistema inmunológico y prevenirlo o sanarlo de cualquier enfermedad. Si estás teniendo un resfriado, la canela te va a ayudar muchísimo a calentar el cuerpo. Aparte que le da un sabor delicioso. Por último le voy a poner el jugo de medio limón que va a ayudar a alcalinizar. Seguido me corrigen ustedes, amigos. Muchas gracias. Y esto es importante porque cuando tenemos un cuerpo alcalino no puede haber enfermedades. Entonces si estás comiendo alimentos procesados o mucha proteína animal probablemente tienes acidez en el cuerpo y el limón ayuda a alcalizarlo. Lo tapas y lo dejas hervir por 10 minutos. Y ya está listo. Entonces esta mezcla increíble de hierbas no solamente te va a ayudar contra la tos, la fiebre, el dolor de garganta, el resfriado, pero también va a reforzar tu sistema inmunológico, va a ayudar a tu digestión, lo cual es muy importante porque de esa manera también eliminamos toxinas. Y miren el color súper bonito que salió, amigos. Lo voy a probar. Wow. Sabe delicioso. La verdad que los tés son milagrosos. A mí me encantan los tés. Yo tengo muchísimos aquí en mi casa. Y la verdad que me gusta mucho investigar sobre diferentes tipos de hierbas, de ingredientes, porque la verdad son medicinales, amigos. Les recomiendo que se tomen una o dos tazas al día. La verdad está súper, súper rico. Te sientes muy bien. Y más que nada refuerza tu sistema inmunológico. Y también algo que puedes hacer es tomar unos shots de limón o de jugo de naranja. Y aquí en mi canal yo tengo un video con esas recetas y les voy a dejar el link aquí abajo para que los vayan y los hagan también. Entonces, cuando le estás quitando la cáscara a la naranja, te puedes hacer un jugo con un poquito de cayenne en sí. Ahí tengo toda la receta, pero si mezclan los shots junto con el té, ya están en buen camino para mejorarse. Bueno, amigos, ahora sí ya me despido. Nomás quiero decirles muchas gracias por ver este video. Por favor, me ayudan muchísimo con una manita arriba. Y también si se suscriben aquí al canal. Pues qué tal este té que preparó a esta chica muy animada y ella muy dando sus consejos. Pues muchas gracias porque son muy buenos, como decíamos, por ahí vemos la presencia de los cítricos otra vez, que son como que la esencia principal por la vitamina C que nos provee y pues tantas otras propiedades que tienen para poder ayudarnos a toda esta cuestión de la gripa. Este té, pues lo puedes tomar para prevenir o si ya tienes gripita, por ahí también te va a ayudar. Si te ha dado calentura, también te va a ayudar a sacar todos esos malestares que puedas llegar a tener de cuerpo cortado y demás por una gripe. Así que hay que poner muchísima atención y yo creo que prevenir es el punto primordial. Hay que hacerlo antes de que nos dé. Así que si no te ha atacado, hay que buscar rápidamente los ingredientes. Son muy prácticos, son muy fáciles. Regularmente los tenemos en la cocina. A lo mejor uno que otro por ahí que no lo utilicemos con frecuencia, tengamos que salir a comprarlo. Pero bueno, es válido y yo creo que también pues vale la pena invertirle y tenerlo ahí en casita para poder preparar este té. Como decía, podemos tomarlo durante la mañana o durante la noche también, que ya estamos en reposo y en tranquilidad absoluta. Pues para poder disfrutar el sabor y sobre todo el aroma que debe tener este té debe ser espectacular. También ayuda mucho que cuando está recién hervido, que te lo vas a tomar, pues bueno, todo este vaporcito que estás respirando a la hora que lo estás tomando, pues también te descongestiona muchísimo las vías respiratorias. Así que no hay que desaprovechar. Hay que aprovechar todos los recursos que podamos tener con este té. Y también, ¿por qué no? Otro remedio que se utiliza muchísimo es, si ya te dio la gripa, si ya te atacó, es algo casero. Ponemos vaporrú en una ollita de agua hirviendo y el olor que despide ayuda muchísimo también a descongestionar todas lo que son las vías respiratorias. Si no, pues también como el tecito de limón podemos poner las cáscaras de limón y de la naranja a hervir y este olor que despide nos va a ayudar muchísimo para poder respirar un poquito mejor para los que se nos tapa la nariz y las alergias. Eso es básico. Otro remedio para la gripa, señora que nos está viendo, que nos preguntaba por ahí en las redes sociales. Este se lo copié a mi abuelita y la verdad, déjeme decirle que funciona. Yo estaba renuente a ello porque el olor como que al principio no es muy agradable, pero al final sí ayuda muchísimo y usted lo va a ver. Póngalo en práctica y lo va a ver. En su cuarto, en su habitación, donde ya se va a descansar en las noches, usted agarra una cebolla y la puede partir a la mitad o en cuatro partes, algún platito desechable o un platito de plástico que no se nos vaya a romper. Ponemos un pedacito de cebolla en cada esquina de la habitación. Yo sé que el olor no va a ser muy agradable al principio, pero después el olor se va atenuando hasta que se pierde. Y la cebolla pues absorbe todos aquellos virus de la gripa que pueden andar por ahí volando por nuestras habitaciones, también se van a ir. Así que hágalo, yo se lo recomiendo. Se lo recomiendo muchísimo. También, si no le molesta tanto el aroma, póngalo debajo de la cama y va a ser muchísimo más efectivo. Créame, créame. Créale a mi abuelita, no a mi abuelita, que eso es efectivo. Y si no, también la casca de la naranja en un platito la puede poner por abajo de la habitación y el olor pues bueno, ayuda muchísimo a descongestionar. Y por hoy pues se nos terminó el programa del día de hoy, pero mañana los espero aquí en punto de la una de la tarde. Mañana va a llegar nuestra amiga Judith. Yo sé que hoy la estuvieron esperando, pero bueno, hubo ahí unos pequeños ajustes y mañana sin falta le tenemos el tema del día, que seguramente va a ser espectacular. No se lo adelanto, mañana iniciando el programa yo le platico de qué se va a tratar. Y yo los espero en punto de la una de la tarde en su programa Con Sabor Entre Mujeres. Mi nombre es Rocío Rangel y pues buenas tardes. En las heridas del pasado, no voy a... Usted escuchó Con Sabor Entre Mujeres. La esperamos en nuestra siguiente emisión a través de su estación favorita. Esta es una producción de TVX Canal 16 y La Grande de Tabasco. Con Sabor Entre Mujeres.